¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué digo golazo? Re contra regolazo del Niño Maravilla En 38 minutos del primer tiempo Enganchó por dentro La cancha pareció seguir de largo Y metió un zampo un paso arriba Para que se alegren las 50.000 almas en el Estadio Monumental Sánchez, y el 1 a 0 para la Roja de todos Extraordinario el pase Primero la diagonal de Alexis Sánchez Desde la orilla hacia el centro Marcando el pase Y ese pase es fenomenal El control orientado y después el enganche Fabuloso para que pase de largo Fuchile y después ni hablar Ni hablar la definición Ha marcado goles muy muy similares En el fútbol italiano Miren la diagonal, ahí está Desmarcándose, buscándose su perfil Y a cobrar Le va muy encima al arquero Fue extraño Sí, Mulera, Mulera En el remate de Suazo también había tenido una reacción parecida Sin embargo acá se le cuela Y marca un golazo absolutamente merecido Por el niño maravilloso ¡Qué golazo! ¡Cómo finiquitó Alexis Sánchez! El portero chileno es dominador absoluto del área Quiere sacar a Polaco ¿Para dónde va Polaco? Morales ¿A que todavía no me voy? 29 minutos del segundo tiempo del partido ¿No tengo que cambiar de set? Sí señor Sánchez Vidal El pase es tres líneas Ganando Maxi Pereira Insistirá Arturo Le pegó ¡Golazo! ¡Gol! 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 Chilero Golazo de Arturo Me parece que tiene alguna complicidad del portero Pero fue tremendo zambombazo de Vidal En 29 minutos del segundo tiempo 2 a 0 gana Chile Anotó Vidal para la roja Así es Al igual que en el primer gol Hay una responsabilidad de Muslera Aquí vemos como En lugar de tirarse hacia atrás Chile sigue presionando Y aquí de muy lejos Y la responsabilidad es absoluta Una pelota blanda Una pelota que no lleva mayor Va hacia el centro Va hacia el arco Pero no lleva mayor potencia Y acá lee muy mal la trayectoria Está para video loco, ¿eh? Ni a mí me hacían esos goles Me acosta Valdemar Méndez Cuando jugaba en Temuco En la Serena Fíjate que la Él lee mal la trayectoria Mira Todo lo de Muslera en este partido, ¿eh? Mira, se nota que Él quiere manotear hacia el lado Sin embargo Va a ser de una manera Absolutamente impropia Celebro Marcelo Pocas veces vino Un gol de Matías Fernández Recuerdo en un gol A Ecuador Y a por Señor No hay un gol de Matías Y a por Señor